¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Que nos acerca al mundo civil y al mundo de las negociaciones. Bueno, yo creo que más que todo de protección va un tema de lo que es adaptación y mitigación. Indudablemente Chile tiene una larga costa, pero básicamente los grandes problemas que está sufriendo el planeta respecto al impacto del cambio climático en los océanos, Chile no lo va a sentir tanto como es el aumento del nivel del mar o tampoco tiene comunidades como los mangles o arrecifes coralinos, que han sido los ecosistemas más impactados desde el punto de vista del cambio climático y acidificación. Yo creo que tiene otros problemas que no son de este índole, que también tenemos que en cierta manera analizarlos y enfocarlos desde la comunidad del Pacífico.